Gracias Roberto y buenas noches. En estos momentos se acaba de conocer la medida de coerción contra los imputados en el caso de los 1.600 kilos de cocaína. Richard Rosario García y Leudi Alberto Morató una garantía económica por un millón de pesos y 300 mil para el boricua Arturo Rodríguez. Los implicados deberán presentarse periódicamente y tendrán impedimento de salida. Le impusieron a ocho de los imputados prisión preventiva, tres meses en la victoria. Y a tres de ellos le impusieron la medida de presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida. Porque esos tres no están vinculados absolutamente con el proceso, nada. La audiencia comenzó pasadas las 3 de la tarde y estuvo a cargo de la jueza Josefina Mejía Pérez. Los familiares de los acusados inmediatamente mostraron su reacción, tan solo conocer las medidas impuestas. Los acusados fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad de los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es todo lo que tengo por el momento, así que yo retorno contigo a los estudios.